Música Otro 7 de marzo que nos convoca, nos une y nos hace pensar qué pasó con la causa Aigo. José perdió la vida hace 6 años en un operativo en la zona de Piloril. Desde aquel día la familia no ha parado de exigir justicia y rogar que se esclarezca este crimen. Con la muerte del sargento Aigo, un auxiliar de la bendita justicia, salen a la luz dos temas muy relevantes y llamativos para la zona. El narcotráfico y las células de grupos guerrilleros que se mueven en la Patagonia de nuestro país. Ambos temas agitados y generados por grupos subversivos de izquierda revolucionaria, radicados en Chile y Argentina. El ejército guerrillero de los pobres, el movimiento de izquierda revolucionario, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, fueron los que a pocos días del aberrante crimen se adjudicaron la muerte de nuestro familiar. Al tiempo se suma a estos grupos subversivos la revolución ancestral mapuche, grupo que últimamente han sido mencionados en los medios de comunicación como representantes del pueblo mapuche. Lejos está el pueblo mapuche de sentirse representado por ellos. Lejos está el pueblo mapuche de ocasionar crímenes con tanta frialdad como lo han hecho estos grupos, sintiéndose victoriosos de los disturbios sociales ocasionados. Hemos observado que no ha sido muy comprometido el gobierno provincial actual en este tema. Repetidas invitaciones ha recibido el señor gobernador Omar Gutiérrez y su equipo de trabajo, como así también el señor ministro de Seguridad Gaido Mariano, para que se comprometan en la búsqueda de los dos prófugos asesinos del policía AIGO. Y jamás hemos obtenido una manifestación pública al respecto ni tampoco una audiencia. Las denuncias públicas de la familia no solo reclaman por el asesinato de un policía, sino también por la investigación de estos temas tan graves ya denunciados hace seis años, la guerrilla y el narcotráfico en la zona. Son altas las repercusiones de los disturbios que estos grupos están ocasionando en la Patagonia. Es importante que como autoridades que nos representan, tomen cartas en el asunto y trabajen para que se comience a esclarecer lo que realmente está sucediendo. Siempre buscamos el compromiso de los representantes, el compromiso de las instituciones que deben trabajar para evitar que las causas penales perduren durante tantos años sin esclarecerse. Es fácil decir, la causa AIGO está esperando que se encuentren a los prófugos para que pueda avanzar. Pero los señores jueces que trabajan dentro del sistema judicial se olvidan los negocios personales y políticos que los llevan a tomar decisiones inapropiadas que no favorecen a un pueblo víctima de la delincuencia. La familia, tenemos fundamentos de sobra para continuar denunciando públicamente que en la causa AIGO han dejado mucho que desear los jueces que se designaron como jurado. Que cobran innumerables sueldos sin pagar impuestos de ningún tipo para luego decir y decidir dejar en libertad a los delincuentes sin pensar en las víctimas. Muy contemplativa se la observa la justicia de hoy. Pareciera que los jueces no conocen la realidad social dentro de sus funciones. Deberían bajar unos escalones y pararse junto al pueblo. Así saben para quienes deben trabajar. Salazar Oporti Cortés Torres y Juan Marco Fernández son tres delincuentes que hoy gozan de su libertad. Nada se sabe de ellos. Este último, Fernández, amparado plenamente por el poder político kirchnerista y por los chanchullos que los jueces fueron arreglando para que pueda salir sin culpa ni cargos. Los otros dos, libres, por no encontrarse la policía capacitada para una búsqueda en la montaña y de este tipo. Siempre se llega tarde. Qué gran paradoja, ¿no? Importante sería que el ministro de Seguridad comience a replantearse junto al jefe de policía qué tipo de recursos y cursos necesitan para generar que la policía pueda actuar más eficazmente. La causa del doble femicidio en las ovejas, con muñón suelto en la montaña, nos remonta a los meses de angustia vividos por la familia, cuando también esperábamos que se sepa algo y nada pasaba. Había días que parecía que todo se podía y después supimos que nada era tan real como se nos decía. Hasta que la búsqueda cesó y de la misma página que se adjudicaron la muerte de Aigo, se escuchó el grito de victoria de los delincuentes. Cabeza gacha y con la angustia invadiendo su pecho, varios de los compañeros de Cocheles decidieron cumplir los años y marcharse de la fuerza. Ojalá no vuelva a pasar lo mismo con el aberrante crimen de las ovejas. En el 2017 pudimos llegar hasta la ministra de Seguridad Nacional, señora Patricia Bullrich, a quien le expusimos nuestra preocupación por la causa y los temas despertados de la guerrilla y el narcotráfico. Ella se mostró interesada en trabajar para que se encuentren los delincuentes, prófugos y comprometiéndose a continuar con la búsqueda y aumentando la recompensa para dar con el paradero de ambos. La nación ha tomado cartas en el asunto, sin embargo nuestra provincia sigue enmudecida y sin dar audiencia a la familia. La justicia está en deuda con nuestra ciudad de Junín de los Andes. Aquí asesinaron a un servidor público y todavía no tenemos respuesta. Ni olvido ni perdón a los asesinos de Aigo. ¿José Eduardo Aigo? ¡Sí! ¿Ahora? ¡Siempre! ¡José Eduardo Aigo! ¡Siempre! ¡Ahora y siempre!